Yo soy Arturo Espinosa y el día de hoy les voy a platicar sobre la situación que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México, quien es la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral. Las elecciones mexicanas viven un momento de definición, pues una vez que se llevaron a cabo los comicios, partidos políticos, candidatos y candidatas presentaron las impugnaciones que estimaron conveniente en contra de los resultados. Esto para buscar ya sea un cambio ganador o la nulidad de la elección. Y es ahora cuando la justicia electoral, en última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le toca resolver estas impugnaciones que en su momento fueron presentadas. En esta coyuntura se presenta una de las mayores crisis en la historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando una mayoría de magistrados y magistradas destituyen por mayoría de votos al magistrado presidente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial y designan a uno nuevo. Esta situación es inédita, pues en los hechos se presentaron dos presidencias dentro del Tribunal Electoral. Tras una serie de intervenciones de órganos del Poder Judicial y de diálogo entre los magistrados y magistradas que integran el Pleno en la Sala Superior, se determinó que estos dos presidentes debían de renunciar y se debía de nombrar una presidencia interina, quien ocupará el cargo hasta el 1 de septiembre y entonces retomar estas diferencias entre magistrados y magistradas para elegir una nueva presidencia y poner fin a esta situación.